¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Mira qué cosa más linda! te gusta el lugar donde te traje pero va a venir me trajiste aquí a ver qué a ver carro mira aquel que va por allá el primero es mío búscate un a quien te le dice esa chica tía quien va a ser bueno yo no sé todo eso se lo dice una mala perra y maravilla no empiece de dar un pie se te voy a tener que llevar una clínica para que te aprende radioplastia a qué es la rabia que tiene chica bueno yo te voy a dar para que te levanten eso a mí no me tienen que levantar nada que yo no tengo seno que te pasa a ti y yo no estoy hablando de los senos y de qué estás hablando de otra cosa oye deja la gracia conmigo mira mira vamos a dejarlo aquí mira hoy es nuestro aniversario cumplimos seis añitos tú quieres que hable con cabrera para que nos mate un puerto ay no mejor hablamos con arba que fue quien nos presentó y ahora matamos también te quiero con placer aprovechame a donde tú quieres que te llevas pida por esa boca y te llevo a donde tú quieres dame dinero para ir a michael metis surgery a michael metis surgery no olvídate de eso te pasa la vida en michael metis todas las semanas en michael metis olvídate de eso pídeme otra cosa papi dame la contraseña de tu celular para revisar los mensajes vamos a michael metis vamos a michael metis buenos días y malay y yo hoy estamos cumpliendo aniversario de boda y eso usted podría decirle que están cerrados que no abren hasta nuevo aviso hay señor pero es que no podemos decir eso porque nosotros estamos abiertos todos los días desde las 9 hasta las 7 de la noche oye yo te estoy oyendo mire realmente nosotros vinimos porque es que yo me quiero hacer el móvil my coven no 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 tú no te vas a hacer el móvil my coven ella no sabe hacer eso porque eso es para las mujeres que están paridas y tú no has parido mi vida por eso mismo yo quiero adelantar porque si yo me lo hago ahora después que para ya lo tengo hecho y no me lo tengo que hacer y para el poquito te quieras adelantar eso es malo eso es como querer limpias el samba y después el caca o ponerte el zapato y después la media no te adelante yo tengo yo tengo una tía señorita que se llama candelaria pobrecita ha pasado un trabajo la digestión y eso porque ella decía que hacer café perdía tiempo que hacía ella se comía tres cucharadas de azúcar tres cucharadas de café y un poquito a un viernes y ella misma hace así el café una vez pasó pasamos una comida porque se comió todo el tamar completo con hoja con conden con tuza pero qué pasó que todo lo digerido menos la tuza la tuza se le quedó trabaja en el ano así de canto ya entendemos no tienes que estar con detalle yo lo único que quiero decir es que mi mujer no se va a hacer el mami y coger ese yo lo que quiero que usted me diga cuánto vale aquí un levantamiento de muslos bueno un levantamiento de muslos está como entre los 4.500 y 5.000 sí 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 porque yo con eso resuelvo yo con eso se lo pongo aquí abajo los muslos y le levanto estos muslos así a la manera que yo quiera como los guajiros en el campo cuando tenía incenso con los animales que se yo me quiero hacer en un lugar profesional señor pero si es por el precio no se preocupe aquí tenemos los mejores planes de financiamiento aquí el plan de financiamiento y dígame una cosa señorita los muslos le quedan duro 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 claro que sí señor le van a quedar divinos ahora perfecto porque yo lo que hago es vender el carro me monto arriba de ella y estreno y antica no me va y no podemos hacer una foto tuyo para que queremos una foto estoy cansado de tener fotos y claro claro que sí